energía potencial en alguna parte entre la ciencia y la fantasía hay una zona misteriosa que siempre ha sido campo fértil para ideas nuevas y libres de hecho estas ideas se desvanecen en la bruma de la historia como la música de las esferas o han llegado a estancarse en supersticiones como la alquimia y la astrología pueden haber estado rondando la imaginación humana durante siglos y tuvieron su efecto en la ciencia y en los científicos hoy quisiera hablarles a ustedes de una de esas oscuras ideas Roger Boscovich nació en 1711 hijo de madre italiana y de padre yugoslavo fue educado como un jesuita y llegó a ser muchas cosas como arquitecto arqueólogo diplomático escritor y más cosas todavía no fue un científico él era de más imaginación que otros y por eso él fue un hombre versado en las ciencias y tuvo una idea dijo supongamos que la materia está formada por átomos esta es una vieja idea pero lo que dijo desde luego es nuevo desde Isaac Newton y es que cuando dos masas están separadas hay una fuerza que actúa entre ellas y dibujó un diagrama como este aquí está la fuerza aquí está el cero y en este eje la distancia entre dos átomos cuando los dos átomos están separados uno de otro dijo sabemos que la fuerza entre ellos es de atracción es decir menos que cero debajo de este y cuando se acercan la fuerza se hace más grande más distante de cero proporcional a uno dividido por r cuadrado pero esto que es verdad solo cuando las dos partículas los dos átomos están muy separados no podemos decir que siga siendo verdad cuando están muy próximos el uno del otro supongamos que cuando se acercan mucho la fuerza cambia de sentido y pasa de atractiva a repulsiva es decir que subiría por encima de cero en este diagrama tendría esta forma cuando estuvieran aún más cerca el uno del otro podría volver a ser atractiva de nuevo así y tal vez repulsiva otra vez así en suma él dijo si la fuerza se comporta así cuando los átomos están separados esta distancia no hay fuerza entre ellos este es el punto donde la fuerza es cero y de nuevo cuando ellos están separados esta distancia no hay ninguna fuerza en absoluto entre los átomos pero estas posiciones no son equivalentes en esta posición por ejemplo aunque la fuerza es cero aquí si los dos átomos se separan un poco la fuerza entonces se convierte en repulsiva y tratará de separarlos todavía más ahora bien si los dos átomos se acercan la fuerza se convierte en atractiva negativa y tratará de acercarlos aún más aunque sabemos que no hay fuerza en esta posición la posición no es estable por otro lado supongamos que están en esta posición entonces no hay fuerza entre ellos y si se aproximan más el uno al otro la fuerza entre ellos se convertirá en positiva repulsiva y tratará de empujarlos a donde estaban y si de nuevo se separan el uno del otro la fuerza se hará de nuevo atractiva negativa y tratará de llevarlos a donde estaban y así esta posición es una posición de equilibrio estable la idea es que los átomos pueden estar ligados en un entramado estable de materia formando el mundo que podemos ver esta no es una idea científica válida ya que no hace ninguna predicción no hay manera de poner la prueba sin embargo es una idea extraordinaria la idea es que la materia está formada por átomos ligados por campos de fuerza en posiciones de equilibrio estable el auténtico descubrimiento científico de los átomos fue hecho en el siglo siguiente por John Dalton y el auténtico descubrimiento científico de los campos de fuerza fue hecho en ese siglo por Michael Faraday pero estos dos hombres estaban muy impresionados por esta extraña y oscura idea de Roger Boscovich estabilidad el estado de un objeto que vuelve a su punto de partida cuando es perturbado como una canica en un tazón en el universo mecánico cada átomo en cada fragmento de un sólido está en una posición de equilibrio estable al igual que en el entramado de materia que imaginaba Roger Boscovich pero mientras Boscovich concebía la estabilidad en términos del juego de las fuerzas newtonianas la idea es más clara en el concepto dinámico de energía probablemente nadie como un bombero aprecia más el flujo de energía particularmente cuando está metido en el calor de un incendio el calor es energía y la energía en sus muchas formas es una de las propiedades más dinámicas del universo cualquiera que sea su forma y sin importar cuál sea su objetivo la energía está por todas partes así será siempre y así ha sido siempre no importa cómo se la use o cómo se abuse de ella la cantidad total de energía del universo nunca disminuye en el almacén del cosmos las estanterías están tan llenas hoy como lo estaban la mañana en que el universo abrió sus puertas a los negocios y esto es así porque la energía se conserva sin excepción estricta y absolutamente la energía no puede crearse ni puede destruirse pero puede ser transformada a formas diferentes la energía puede ser potencial y la energía puede ser cinética la energía puede ser casi celestial y puede producir todo un infierno pero no importa dónde ni cómo incluso cuando no hay calor la energía fluye de una cosa a otra desde un sándwich a un aspirante a bombero la energía fluye de muchas maneras en muchas formas y desde y hacia muchas cosas la energía está almacenada en muchas maneras formas y cosas está almacenada en forma de energía potencial por ejemplo almacenada en un tanque de gasolina que está cargado de energía potencial esperando a ser transformada y donde quiera que se almacene la energía potencial depende de la posición no de la posición del tanque sino como en este ejemplo de las posiciones de los átomos dentro de las moléculas de gasolina la forma en que cada objeto almacena energía potencial depende de la posición del objeto cuanto más alto esté un objeto respecto a la tierra más energía potencial gravitatoria tiene la energía potencial cambia con la posición del objeto cuanto más cerca de la tierra esté el objeto menor será su energía potencial es obvio entonces que la energía potencial está relacionada con la posición mientras que la energía potencial está relacionada con la posición la energía cinética está relacionada con la velocidad es evidente que un cuerpo moviéndose con rapidez tiene más energía cinética que uno que se mueve lentamente sin embargo cualquier cuerpo puede cambiar la energía potencial por energía cinética cambiando la posición por velocidad de la misma manera que la energía potencial de un objeto depende de su posición respecto de la tierra la energía potencial de un átomo depende de su posición dentro de la materia a la que está ligado las moléculas del petróleo están llenas de energía potencial sus átomos están ligados en moléculas por la fuerza eléctrica entre ellos en la combustión se reacomodan en otras moléculas que contienen menos energía potencial los bomberos los bomberos jóvenes que aprendan a respetar este fenómeno tienen el potencial para llegar a ser viejos bomberos independientemente de su edad específica y de la circunstancia la responsabilidad la responsabilidad esencial de un bombero es la de apagar el fuego ese trabajo con frecuencia requiere agua primero conseguir el agua y luego hacerla llegar desde el nivel del suelo a la llama hacer eso significa en efecto dotar al agua de energía potencial una vez más podemos ver el omnipresente flujo de energía incluso en el flujo del agua aquí hay que realizar un trabajo ese trabajo ejercido por la fuerza de la presión del agua se convierte en un principio en la energía cinética del agua al salir de la boquilla a alta velocidad cuando el agua se eleva contra la fuerza de gravedad parte de la energía cinética se convierte en energía potencial con un buen equipo de gente y suficiente presión el agua puede subir hasta su destino de una manera u otra los seres humanos han tratado siempre de encumbrarse más y más en este siglo algunos llegaron a subir hasta 400.000 kilómetros y en el siglo pasado el salto hacia arriba fue igual de potente al menos para la premonitoria imaginación de Julio Verne el viaje a la luna que él imaginó se hacía sobre las aletas de un proyectil lanzado al espacio inversímil tal vez pero según Julio Verne todo lo que necesitaban los viajeros del espacio para alcanzar la luna era para empezar suficiente energía cinética para empezar para empezar para empezar con un proyecto Más allá del campo de la ciencia ficción la gravedad de la luna puede ciertamente ayudar a un proyectil a concluir su viaje Si no nos metemos en más Honduras esto es cierto ¿Pero podría una nave alejarse de la tierra sin un motor propio? La idea tiene un gran potencial pero llegar allí requeriría algún trabajo El trabajo necesario para elevar un objeto alejándolo de la superficie de la tierra viene dado por la integral de la fuerza de la gravedad a lo largo de la distancia El trabajo es el cambio en la energía potencial Si la nave se eleva hasta el infinito tiene una energía potencial cero Esto requiere decir que de nuevo en la superficie de la tierra su energía potencial es negativa Para escapar de la tierra se le debe dar energía cinética suficiente para que su velocidad no disminuya hasta cero antes de llegar infinitamente lejos La energía total es cero tanto en el infinito como en la superficie La nave escapará si parte con una velocidad de aproximadamente 11 kilómetros por segundo Mientras los astronautas son lanzados al espacio mediante cohetes los bomberos tienden a subir hacia su destino con sus propias energías Las medidas de seguridad ordinariamente cierran la puerta del ascensor Cuando no hay otro medio quedan las piernas Los bomberos necesitan algo más que un paso seguro para trepar por las escaleras Ellos necesitan energía Pero ¿cuál es la fuente de toda esa energía? Es la comida que ellos ingieren Para cualquiera que necesite una cierta cantidad de energía para realizar su trabajo el hecho de que la energía humana provenga de los alimentos puede no ser una sorpresa en absoluto Sin embargo puede ser una sorpresa el hecho siguiente Se puede calcular la cantidad de comida necesaria para hacer un trabajo Consideremos por ejemplo la tarea de este bombero y los factores implicados La energía potencial necesaria tiene que ser igual a MGH Es decir a su masa multiplicada por la aceleración de la gravedad y por la altura que la alcance El peso medio de un bombero más su equipo es de 90 kilos La aceleración de la gravedad es de unos 10 metros por segundo al cuadrado El edificio de 10 pisos tiene una altura aproximada de 30 metros Por lo tanto la energía potencial final del bombero si este fuera a subir los 10 pisos será 90 multiplicado por 10 y por 30 o sea 27.000 kilogramos metro cuadrado dividido por segundo cuadrado también conocido como Julio en honor a James Prescott Joule Joule demostró que 4,2 julios equivalen aproximadamente a una caloría de calor Por lo tanto la energía potencial del bombero MGH asciende a algo más de 6.000 calorías Pero una caloría a la que se refieren los libros de dietética con una C mayúscula equivale en realidad a 1.000 calorías de calor El resultado neto de los esfuerzos de este bombero si fuera a trepar hasta el punto más alto de un edificio de 10 pisos sería la conversión de 6 de sus calorías de alimentos de su reserva energética en energía potencial Esa es la diminuta fracción transformada en energía potencial de su cuerpo a una altura de 30 metros del suelo Para convertir la energía de los alimentos en energía mecánica el cuerpo humano es una máquina asombrosamente ineficaz En su mayor parte esa máquina utiliza la energía para mantenerse en funcionamiento respirando digiriendo metabolizando y simplemente manteniéndose viva pero a veces esa diminuta fracción parece valer para todo Esas pocas calorías se convierten en fuerza muscular multiplicada por altura Esa migaja de energía de los alimentos se transforma en trabajo y el propio trabajo es la cesión de energía de una forma a otra Por ejemplo un corredor trabaja contra su propia inercia y convierte la energía de los alimentos en energía cinética También un saltador de pértiga comienza por hacer el trabajo para iniciar su movimiento pero en términos de energía él lleva las cosas aún más lejos Una vez que tiene energía cinética el saltador la convierte en energía potencial la cual se almacena en la pértiga Esa a su vez llega a ser la energía potencial de su propio cuerpo encumbrándose por encima del listón En este punto su energía potencial se torna otra vez en energía cinética la cual se disipa finalmente en forma de calor inútil Precisamente para mantener vivo el cuerpo los seres humanos convierten constantemente la energía de los alimentos en otros tipos de energía Aun cuando un atleta trabaje su cuerpo al máximo solo una fracción de su energía de los alimentos se convertirá en la forma cinética o potencial Los cuerpos en movimiento ilustran la idea de energía sea cual sea la cantidad que utilicen Independientemente de la actividad el dar impulso al cuerpo es trabajo El trabajo es una fuerza en este caso muscular aplicada a través de una distancia El trabajo mueve la energía de un sistema a otro por ejemplo desde el interior de esa máquina infinitamente compleja que es el cuerpo humano a una forma más simple y visible como la energía cinética y potencial de un disco en vuelo o la energía potencial de una persona trepando por una escalera Por supuesto trepar por una escalera requiere equilibrio también lo requiere el limpiar ventanas en el ámbito de la física cuando todas las fuerzas están compensadas existe equilibrio pero el mero equilibrio no da seguridad Seguridad la no posibilidad de rodar resbalar tropezar o hacerse daño de algún modo requiere un tipo especial de equilibrio se llama equilibrio estable El equilibrio estable puede verse siempre en una gráfica de energía potencial y posición La fuerza sobre un objeto tiende a llevarlo hacia posiciones de menor energía potencial Cuanto mayor es la pendiente más grande será la fuerza resultante De hecho la fuerza es precisamente igual a menos la derivada de la energía potencial Ya que la fuerza depende de la pendiente de la curva de la energía potencial y no del valor de ésta la energía potencial puede ser positiva o negativa sin que esto influya en su efecto Cuando la pendiente es cero no hay fuerza sobre el cuerpo está en equilibrio Ese equilibrio puede ser estable estando situado con seguridad en un valle O puede ser inestable posándose precariamente en lo alto de un pico Visto en términos de fuerza es exactamente el cuadro que Roger Boscovich tenía en mente Por ejemplo la energía potencial de un par de átomos de hidrógeno tiene una posición de equilibrio estable Las energías potenciales de las interacciones entre átomos son debidas a fuerzas eléctricas entre ellos que causan atracción cuando están bastante separados A distancias más pequeñas se resisten a ser comprimidos El resultado es una posición estable en la que la atracción y la repulsión están en perfecto equilibrio En esa posición ellos están unidos formando una molécula de hidrógeno En equilibrio sobre los peldaños de la escalera del bombero la energía potencial depende de la posición La energía potencial se reduce al moverse a una posición más cercana al suelo El lugar donde la energía potencial es mínima donde nada puede caer más es el único lugar donde la estabilidad ya no preocupa Cuando un objeto parte de una altura y llega a esa misma altura la variación neta de energía potencial es cero Por lo tanto desde el punto de vista físico a pesar de toda su saludable actividad no se ha realizado trabajo neto Al mismo tiempo debido a toda esa saludable actividad parece como si se realizase una gran cantidad de trabajo La parte curiosa desde una perspectiva histórica es que estos cuerpos se ofrecen voluntarios para hacerlo Pero antaño en las épocas malas las máquinas eran asimismo utilizadas para transmitir y amplificar fuerzas pero los sujetos raramente eran voluntarios A diferencia de las máquinas actuales que alargan la resistencia del cuerpo estas otras alargaban el cuerpo mismo Frecuentemente la simple visión de estas máquinas persuadiría al malhechor a confesar todo tipo de delitos reales o imaginarios Esta práctica que fue utilizada muy eficazmente con innumerables y aterrorizados presos recibía el nombre de Mostrar los instrumentos Hemos llegado a una coyuntura crítica en la evolución de este curso Sabemos ya algo sobre fuerza aceleración energía trabajo que son todas las herramientas para que puedan resolver problemas de mecánica ¿Qué tipo de problemas podrán resolver? He aquí un buen ejemplo Aquí hay un plano inclinado aquí hay un carro y el carro tiene masa Aquí está el carro la masa produce una fuerza vertical Hay un hilo atado al carro que sube hasta una polea y después baja y en ese extremo hay otra masa colgando de él que produce una fuerza hacia abajo como esa Hay un coeficiente de rozamiento en este punto entre el carro y el plano El plano está inclinado formando con el horizonte un ángulo La pregunta podría ser por ejemplo ¿Cuánto debe valer esta masa para hacer que este carro simplemente comience a moverse? Ustedes saben todo lo que necesitan por lo tanto pueden resolver este problema Tal vez ustedes se pregunten ¿De qué manera mejorará la cultura mundial si conseguimos resolver este problema? La respuesta es no mejorará Pero yo les doy a ustedes la oportunidad de probar las herramientas que han aprendido y de paso tendré algo de paz y tranquilidad mientras lo están resolviendo Y sobre todo es tradicional que cientos de generaciones de estudiantes de mecánica hayan tenido que luchar con problemas de planos inclinados y poleas Sabemos por cartas escritas en el siglo XVII que ya entonces los estudiantes consideraban la mecánica como una materia aburrida Y por eso tenemos una crisis Nuestra tarea es despertar en ustedes el interés por el estudio de la ciencia Y hemos llegado al punto donde es tradicional agobiarlos con problemas sin fin de poleas y planos inclinados Y debo hacerlo además porque las comisiones que dirigen lo que hay que hacer en este curso se han reunido para debatir y deliberar sobre este asunto Y han llegado finalmente a una conclusión que me han comunicado me han autorizado a mostrarles los instrumentos Hasta el próximo día ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.